La Xiaomi G-Lite no es una ampolleta cualquiera y por eso a un Whoop le queremos hacer un review. En su packaging solo encontramos un pequeño manual en chino y la ampolleta, que a primera vista parece bastante simple. Para conectarla solo tenemos que enroscarla en un suquete tradicional de ampolletas y la G-Lite se encargará de todo lo demás. Pero, ¿cuál es la gracia? Que a través de una conexión wifi podemos prender y apagar la luz, programarla para que se encienda automáticamente y además controlar tanto la intensidad de esta luz como su calidez. Pero eso no es todo, ya que la G-Lite tiene 16 millones de colores, por lo que podremos cambiar el color a gusto mediante una aplicación que si bien está en chino e inglés, es tan intuitiva que podrás ocuparla sin ningún problema. El precio está entre los 20 y 30 dólares y puedes comprarla tanto en Aliexpress como en Amazon. Si te gustó este video, recuerda que puedes comentarle y compartirlo, y si no te has hecho este video, puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como hub.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!